Soy lo que soy en ti ¿Cómo podré fingirte? Ante tus ojos estoy desnudo Pero aquí estoy tal como soy De niño me llamaste Para ser tu servidor Yo no sé por qué me amas Si no soy merecedor Usted dice en su palabra Que amará a quien quiera amar Y eso se cumple hoy Como David me llamaste De detrás del rebaño Como Eliseo me llamaste De detrás de un arado Cambiaste mi trabajo Me diste la adopción Y es que en mí cayó el manto Que en Eliseo cayó Cambiaste mi trabajo Me diste la adopción Y es que en mí cayó el manto En Eliseo cayó Soy lo que soy en ti ¿Cómo podré fingirte? Ante tus ojos estoy desnudo Pero aquí estoy tal como soy ¿Cómo podré fingirte? Usted dice en su palabra Y amar a quien quiera amar Y eso se cumple hoy Como David me llamaste De detrás del rebaño Como Eliseo me llamaste De detrás de un arado Cambiaste mi trabajo Me diste la adopción Y es que en mí cayó el manto Que en Eliseo cayó Cambiaste mi trabajo Me diste la adopción Y es que en mí cayó el manto Que en Eliseo cayó Gracias 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 por ver el video.